La experiencia de tener un hijo fue... fue... Para hacer una buena música, un buen tema, yo creo que no creo que sea necesario poner a las mujeres por el piso. Porque yo me di cuenta que no era yo. Que no era yo, que quería yo mi sueño, que mi sueño depende de lo de Noa. Siempre estamos de acuerdo, casi en cambio, en los tres años, todas las decisiones, siempre un 80%, a veces uno está de acuerdo, uno no. Hemos tenido nuestra peleita entre los tres, yo con JJ, yo con Javi, Javi con JJ. Entregarlo todo para esta agrupación ha sido una de las cosas que me ha marcado mucho. Y yo te digo a ti, que tú eres para mí, que soy el niño que siempre estuvo ahí. Y sin poder...